Fernando Pagolsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, escucha. Y estamos en otra próxima entrevistada y es Stephanie Alenda, socióloga, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Stephanie, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernando. Muy bien. Bueno, tú estás viendo todo el proceso que estamos viendo desde tu capacidad de investigadora y experta en básicamente ciencias sociales y la sociología que está generándonos este nuevo proceso. ¿Qué te ha llamado más la atención de todo lo que ha estado pasando desde que se genera el camino denominado conversión constitucional, nueva constitución, hasta ahora en términos de cómo se están organizando la sociedad a través de partidos o a través de coaliciones o a través de movimientos sociales para enfrentar esta nueva posibilidad? Bueno, uno hay que obviamente valorar mucho todo este proceso, todo lo que implica y todo también lo que implicó en términos de reorganización de los diferentes actores políticos, de la aparición de muchas candidaturas independientes, de la oxigenación de la política en ese sentido. Y eso por supuesto que tuvo también un impacto en el sector que yo principalmente he estudiado durante los últimos años y uno ahí ve movimientos obviamente interesantes en la medida en que se confirma una tendencia a una moderación programática de la centro-derecha, por lo menos a través de los candidatos o los precandidatos o candidatos a la primaria, todos obviamente son candidatos al interior de Chile Vamos y por lo tanto esta consolidación parece ser igual algo interesante, interesante observar y se debe mucho a los efectos del estallido social, en la medida en que resulta ser muy difícil actualmente ser un candidato de centro-derecha y no tener una postura que recoja o que no recoja las demandas ciudadanas, eso es lo que está muy claro y se va a jugar la próxima elección en torno a este tipo de competencia, tanto por el lado de la centro-derecha como de la izquierda-centro-izquierda, digamos, ¿no? Sí, y desde ese punto de vista tú dices que se abrió la posibilidad para que la derecha tenga una vertiente, dos o hasta tres vertientes puede tener una que pueda tener esta lógica más de derechos protegidos, derecha social como le ha llamado Mario Desbordes y la gente que lo respalda en Renovación Nacional que dicho sea paso ayer lo proclamó como su candidato para la primaria tenemos a los distintos candidatos de la UDI, muchos de los cuales Ebrin Matei y Joaquín Lavín, los dos candidatos pero los dos candidatos tienen una visión bastante distinta probablemente a cómo se hubiesen presentado los candidatos UDI si es que esta elección hubiese sido hace 14 años atrás, en términos de su planteamiento, que el propio Joaquín Lavín hable de lógica socialdemócrata, que la propia Evelyn Matei cuestione a un candidato por ser representante del empresariado y de las personas de élite es una cosa distinta y que no están normalmente en el discurso de la UDI Sí, tienes toda la razón, sobre todo en el caso de Evelyn Matei pero en el caso de Joaquín Lavín, en realidad yo creo que forma parte de un proceso emprendido ya o que empezó ya desde los años 2000, desde su primera candidatura presidencial la campaña Lavín Lagos, en que Lavín apareció como el principal impulsor de esta moderación programática del sector que mencionaba entonces ya había un estilo de hacer política, ya había una tendencia a rehabilitar al Estado y esto finalmente se fue profundizando en las diferentes candidaturas de Lavín y se está profundizando ahora con, por ejemplo, el hecho de declarar socialdemócrata que era más una suerte de guiño, lo interpreta así por lo menos hacia ciertas tesis de la socialdemocracia que podían ser eventualmente que podía ser fuente de inspiración para el sector en la medida en que no entrara en contradicción con lo que es la famosa identidad de la derecha sobre la cual obviamente hay todo un debate, ¿cierto? Pero en todo caso, en el caso de Lavín es bastante, yo lo veo más como una candidatura un discurso más en la continuidad de lo que ya habíamos observado en su caso En el de Belín Matei efectivamente hay elementos un poco nuevos no tanto el hecho de que se posicionara como más liberal en lo moral o en lo valórico sino efectivamente este discurso interesante en la medida en que es nuevo, ¿cierto? que tuvo en contra de este mundo empresarial ortodoxo que supuestamente estaría apoyando a Sebastián Sichel y esto efectivamente, esta crítica hacia ciertos institutos o centros de pensamiento que están detrás de este economicismo, esta ortodoxia neoliberal esto es nuevo, efectivamente no hubiera emergido antes del estallido social eso es lo más probable y bueno, está dentro también de una competencia entre candidatos que se diferencian por un lado relativamente poco en la medida en que están todos disputándose el centro pero que obviamente tienen también detrás de cada propuesta hay por lo menos dos grandes vertientes ideológicas que uno puede distinguir pero en términos de la campaña misma y de la pelea misma la idea es conquistar al centro sin perder obviamente al electorado duro o más duro de derecha Sí, eso por el lado de lo que tenemos de los partidos clásicos de la derecha después está el partido republicano donde yo tengo la impresión, a pesar de que están muy enojados conmigo porque los asocié con una secta ayer y bueno, si se ofendieron algunos por eso les pido disculpas pero básicamente estaba tratando de señalar la forma en que se organizó que además es muy eficaz de esa forma tiene más que ver con grupos cerrados que siguen a un líder que tiene directrices muy claras y que además yo siempre he tenido buena relación con José Antonio Kast yo dejé conversar con él porque él dejó de conversar y empezó de alguna manera a creer que todas las entrevistas eran una suerte de combate donde alguien ganaba y alguien perdía y a mí me gusta conversar hay otras personas que eventualmente puede ser que sean más a tono para eso pero un tiempo que eso cambió y por lo tanto cuando quiera volver a conversar José Antonio yo no tengo ni un problema en volver a conversar pero creo que ha sido una de las incursiones más interesantes que ha habido la emergencia del Partido Republicano y de particularmente el rol de José Antonio Kastay y que hay que tomarlo en serio y que hay que además ver cómo su sector bueno recibe el influjo de esta nueva realidad que se da a la derecha Sí, claro por un lado hay que sepa casi ningún estudio sobre el Partido Republicano que es un partido joven por lo tanto es muy difícil siempre pronunciarse cuando uno no tiene datos duros sobre una organización pero uno obviamente que puede sacar algunas conclusiones en base a ciertas declaraciones o en base a una declaración de principios y efectivamente esto ubica en gran medida al partido de José Antonio Kast cerca de un sector que en Europa llamaríamos sin ninguna ambigüedad extrema derecha o derecha radical o derecha populista algunos la llaman también entonces efectivamente esta dimensión del Partido Republicano algunos dicen que podría o no cambiar pero creo que el debate está mucho más en lo que tenemos actualmente digamos porque sabemos también que en el mundo las extremas derechas tienen ese doble juego de por un lado estar en una estrategia de desmarcación vale decir siempre situarse en los límites del juego político una suerte de discurso provocador incluso estar fuera del juego incluso algunos partidos recurren a un modo de acción violento o tienen grupos de choque ligados a ellos que lo hacen y la segunda estrategia es más una estrategia de adaptación vale decir uno ahí observa que se adaptan a las reglas institucionales del juego político adoptan una imagen respetable un discurso moderado por lo tanto puede haber perfectamente todavía en un partido en construcción ese tipo de balanceo digamos entre esa doble estrategia que podría perfectamente desembocar en imaginemos que este pacto tenga un muy buen resultado electoral imaginemos que José Antonio Kast vaya además moderando el discurso podría contribuir a fortalecer una imagen de respetabilidad que desembocaría finalmente en una alianza mucho más mucho más permanente y declarada también en lo ideológico y eso creo que es un tema al que uno tiene que estar atento o atenta sobre todo considerando las declaraciones y las tomas de posición que tuvo este partido y varios de sus líderes hace relativamente poco tanto el apoyo a Trump como el vínculo con Bolsonaro ciertas declaraciones algunos elementos de su declaración de principios que pueden alertar un poco digamos entonces es eso yo creo que hay que observar y efectivamente esta alianza de alguna manera viene un poco a contradecir un proceso que mencionábamos que se estaba dando que es el proceso de moderación y introduce mucha confusión finalmente en el sector porque entra en contradicción también con sus candidatos que todos pelean por el centro y en paralelo se da ese pacto definido como meramente electoral normalizado por varios de los dirigentes de Chile vamos y ahí uno termina perdiéndose sobre todo en un momento en que la ciudadanía necesita señales claras digamos pero mira fíjate que déjame darte una visión relativamente distinta hay veces no digo que voy a aprobar o voy a aplaudir todo lo que hizo el partido republicano en esa entrada pero hay veces eventos específicos definen probablemente lo que eventualmente pueda pasar en el futuro son cosas que se producen tan absolutamente en forma inédita que se generan y que tienen una potencia tan poco rutinaria no tiene que ver con las elecciones clásicas ni nada que de pronto una decisión en ese sentido conjunta independientemente de cuáles son las distintas ideas que cada cual tenga a la hora de competir por otro tipo de posiciones parecen lógicas es de alguna forma lo que se armó en 1988 con el plebiscito que le dijo no a Pinochet ahí habían posiciones muy diversas pero muy diversas muy reticentes durante mucho tiempo a ser parte de cualquier cosa que pudiera legitimar la constitución y como el plebiscito estaba incluido dentro de la constitución del 80 el partido comunista y otros movimientos y partidos más chicos se opusieron pero ferozmente a validar la constitución por la vía de participar en el plebiscito y eso hasta que se dieron cuenta que de pronto esto era un hito un evento que eventualmente podía funcionar si no pasaba nada bueno era era más de lo mismo que ya se estaba relativamente acostumbrado pero si es que estaba la posibilidad de que pasara algo la única forma de que eso se activaba era si es que ganaba el no y por lo tanto dieron en ese momento su libertad de acción a todos sus militantes y bueno pasó lo que pasó en este caso yo entiendo que la convención constitucional está siendo vista a mi modo de ver mucho más seriamente en ese sentido por Chile Vamos y el partido republicano incluido que por la oposición y las distintas oposiciones a la hora de entender que este es un hito inédito único y que probablemente muchas de nosotros no vamos a ver nunca más y por lo tanto hay que bajar determinadas alas y determinadas cosas de vuelo y si tienes que unirte con alguien que te trata pésimo porque te considera que no haces tu pega y que eres débil para este efecto particular y único de pronto vale la pena unirse con ese movimiento de ese partido y desde ese punto de vista Stephanie me da a mí la impresión que estas cosas pueden después tener consecuencias que no se van a decir más adelante que chuta nunca lo vimos venir Sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso sobre todo o también porque en el caso del partido republicano no observamos la configuración a menudo observada en Europa que es que la extrema derecha tiende a ejercer una presión muy importante sobre la derecha convencional pero porque tiene un peso electoral muy importante y porque hay unas condiciones por ejemplo el tema migratorio como que hay un caldo de cultivo muy importante para este tipo de partidos lo que no sucede en Chile es que Chile más bien está actualmente en un movimiento inverso está en esta revolución silenciosa la Engelhard estas transformaciones culturales muy importantes que hubo la gente pide más bien más libertades hay una petición también por una mayor protección social un liberalismo valorico mucho más amplio etcétera así que yo creo que es una propuesta que no tiene mucho futuro electoral a priori y que adquirió mediante este acuerdo una suerte de plataforma que no tenía antes porque la presión no era tan fuerte además porque Chile Vamos tiene también un ala de derecha más dura que siempre reivindica la identidad de verdad de la derecha que es conservadora en lo valórico que también ortodoja en lo económico por lo tanto había un espacio bastante reducido para que CAS pueda crecer además porque representa la cara más dura del rechazo hay que hay que recordar nosotros escribimos un artículo en Ciber con Javier Sajulia sobre el tema que un gran porcentaje de las personas que votaron por rechazo votaron también rechazar para reformar entonces había una dimensión incluso reformista en parte de la gente que votó rechazo que no recoge en absoluto la posición de José Antonio Káf sobre la constitución de la cual dijo que no se tenía que cambiar una coma por lo tanto esta alianza efectivamente parece a priori potenciar un proyecto que no que no del cual había poca probabilidad de que prosperara por lo menos con la misma fuerza que en Europa y en ese sentido hay esas vamos a ver obviamente como 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 sigue esta esta historia pero las consecuencias que tú mencionas efectivamente hay que hay que estar atentos atentas a ellas porque efectivamente trae trae consecuencias de hecho hubo todo un revuelo después de todo esto que fue igual bastante importante si ahora estamos conversando con Estefani Alenda socióloga directora de investigación de la facultad de educación y ciencias sociales de la universidad Andrés Bello ahora Estefani yo he planteado varios momentos a raíz de lo que estamos conversando justamente lo mismo de cómo se establecen determinadas alianzas cuándo determinar o evaluar un momento como lo suficientemente importante como para de repente bajar tus barreras tus defensas un poquitito y tratar de conectar con otros movimientos otros partidos en función de un objetivo superior y ahí hay diferencias bien interesantes entre la derecha históricamente en Chile y la izquierda históricamente en Chile la derecha siempre y yo lo he dicho funciona y tiene mucha experiencia en lo que se puede denominar la épica del resultado de juntarse unirse escoger determinadas personas con miras a obtener un resultado determinado el pragmatismo exacto y en eso han sido extremadamente exitosos muchas veces y en el caso de la de la izquierda todavía ronda muchísimo más aún con la irrupción del frente amplio esta lo que yo he llamado de alguna manera que es la épica del testimonio la épica de de las cosas que plantean se plantean como convicciones o imposibilidad absoluta por lo que hicieron en el pasado de juntarme con A o con B tenemos que ser puros en nuestra postura ante el país respecto de las cosas que nosotros queremos y nosotros no queremos y de pronto puedes encontrarte con gobiernos que tienen mayoría una mayoría avasalladora y que se empiezan a fragmentar a poco andar y terminan entregando el gobierno al adversario si a ver yo creo que hay que hay que ver también esta alianza como la defensa de ciertas convicciones a ver convicciones en qué sentido los famosos mínimos comunes poniéndonos desde el punto de vista de quienes terminaron empujando ese ese pacto ser que frente a la ofensiva o lo que se percibe como la ofensiva de la agenda de izquierda defendamos nuestros principios más duros y veamos que compartimos ciertos mínimos comunes con un partido que es el partido republicano por ejemplo la agenda conservadora ahí está bastante presente y cierta concepción de la defensa del modelo económico por lo tanto ahí podría ser también ese acuerdo programático para precisamente lograr que la derecha tenga una influencia importante al interior de la constituyente digamos de la convención puede verse también como una suerte de opción por las convicciones en ese sentido pero en ese sentido acotado después obviamente cada partido tiene sus matices en términos de convenciones posicionamientos etcétera pero lo que motivó el acuerdo fue también una dimensión bueno pragmática por un lado pero detrás de ese pragmatismo hubo una dimensión ideológica también importante precisamente tratar de hacer todo lo posible para que la izquierda no logre imponer su agenda y yo creo que eso fue el motor central y desde ese punto de vista Stephanie lo hicieron muy bien y ahora es cierto es cierto hoy día tú tienes un montón de dirigentes de renovación nacional incluso de la U diciendo que esto con el partido republicano es solamente para la convención constitucional y que no va a hacer nada pero una vez que tú tienes si tienes relativamente éxito en el objetivo de la convención constitucional pero es muy difícil que no se constituya una continuidad y desde ese punto de vista el gran ganador lejos en esta unión es el partido republicano de José Antolocast sí estoy de acuerdo estoy estoy de acuerdo con eso porque hay un efecto de normalización de ciertas tesis aunque no se diga obviamente concretamente hubo declaraciones que decían que un poco banalizaron la alianza en la medida en que se planteó que se podía eventualmente ampliar la coalición y cuál era el problema y cuando en el fondo estamos hablando de una alianza con un partido que no reconoce los crímenes de lesa humanidad realizados en dictadura que también al cual también le cuesta reconocer que hubo durante el ensayo social violación de los derechos humanos no reconoce los plenos derechos civiles de minorías sexuales bueno hay todo un tema también bien complejo en términos valóricos en los posicionamientos sobre temas como la eutanasia por ejemplo en que discrepa el partido republicano con uno de los socios principales de Chilevamos que es Evópolis en fin hay un efecto de legitimación que es bien importante y que hace que además José Antonio Cas supo aprovechar muy hábilmente comunicacionalmente todo este estos estas desavenencias que se produjeron digamos durante esa o a raíz de este acuerdo y esto finalmente termina aumentando su capacidad de presión ya que lo convierte en una voz relevante en el sector aunque no sea formalmente miembro de Chilevamos pero se convierte en un aliado digamos y eso hay efectivamente efecto el solo hecho también que José Antonio Cas planteé pocos días después de la firma del acuerdo que si había un candidato de Chilevamos que se salía que se fuera a salir del modelo de sociedad que defiende el partido republicano no lo apoyarían digamos ¿no? entonces esto también es una señal de presión porque obliga Chilevamos también a pensar en función también de cómo le vaya electoralmente al partido republicano a pensar también qué tipo de discurso va a tener que tener el candidato al final el que terminará representando a la centro-derecha entonces eso y se agrega el elemento adicional que mencionaba antes uno bueno hay que ver si la alianza electoralmente es exitosa pero también qué pasa si José Antonio Cas modera su discurso efectivamente y se presenta como un líder mucho más moderado de lo que dio a entender durante esos últimos tiempos ahí aceleraría eventualmente o podría acelerar una alianza mucho más duradera por ejemplo y esto ya se ha visto en varios partidos de extrema derecha europea esta estrategia de moderación que mencionaba o de adaptación existe en la extrema derecha y por lo tanto hay que ver cómo se mueve el tablero pero hay efectivamente consecuencias de este pacto no es un mero pacto electoral sin consecuencias estoy de acuerdo yo creo que es una es una avenida bastante amplia que 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 se construyó y donde me parece a mí que por mucho que hoy día se se porque claro pueden haber muchos enojados porque yo dije que tenía cultura exacta pero a mí me parece que es mucho más ofensivo el que un ex ministro del interior como Gonzalo Blumel califique al partido republicano como el sapo que se tuvieron que tragar y una vez que tú para seguir con ese símil te tragas ese sapo ese sapo si es más hábil que tú es más consciente que tú está más ordenado que tú está más alineado verticalmente que tú perdona pero tiene muchas más posibilidades de en largo plazo que de salir claro mira la única lo único que conspiraría en contra de lo que lo que estamos planteando es lo que lo que sabemos bueno lo que obviamente sabemos de las demandas de los chilenos y un poco la sensibilidad que están actualmente en la sociedad pero también que está también en la derecha vale decir que tenemos una una un elector o electores de derecha que se identifican bastante hay más más o menos una encuesta de caden que salió hace creo que en julio del año pasado que mostraba que un porcentaje importante más del 50% se identificaba con la centro derecha y no con la derecha teníamos un 48% de de sectores altos que significamos que esos dos sectores versus 52 que pertenecían a sectores medios y bajos y también se mostraban esos electores de derecha liberales sobre varios asuntos como eutanasia matrimonio y personas de mismo sexo etcétera y no olvidemos que en el previsto de octubre estos electores votaron entre un 30 y un 50% terminó votando por el apruebo por lo tanto es igual difícil que vaya aprendiendo este tipo la propuesta de José Antonio Kast pero lo que sí está está claro es que le dio una visibilidad respetabilidad normalidad que no tenía antes y una capacidad obviamente de de buscar pautear un poco la 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 coalición de de gobierno porque se convirtió en un socio aunque sea un socio puntual por lo menos por ahora igual simbólicamente este pacto es importante en ese sentido que yo lo veo más como con efectos que hay que hay que seguir observando por supuesto que difícilmente no 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 implican que un proyecto de estas características vaya transformándose en un proyecto exitoso en Chile porque la situación encuentro acá es bien distinta a la de otros países en que hay una extrema derecha realmente muy muy poderosa en términos de su peso electoral pero sí efectivamente le dio un peso que no tenía no tenía antes eso sin lugar a dudas Stephanie Alenda socióloga director de investigación de la facultad de educación y ciencias sociales de la universidad nacional Andrés Bello muchas gracias por este contacto con combinación clave gracias Stephanie muchas gracias a Fernando chao 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 volvemos con combinación clave la clave me escucha